El 2020 será recordado porque nos enfrentamos a un enemigo desconocido, el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. En México, tras ocho meses de pandemia, ya rebasamos los 100.000 fallecimientos por COVID, según los datos oficiales, pero pueden ser muchos más. Gracias a la investigación de la comunidad científica internacional, ahora tenemos más información sobre el virus para cuidarnos mejor. ¿Qué aprendimos sobre la transmisión del virus? Sabemos que la principal vía de contagio se da de persona a persona. Esto pasa porque inhalamos las partículas virales que una persona enferma arroja al hablar, toser o estornudar. También sucede si tocamos objetos contaminados con estas gotículas y las llevamos a nuestra nariz, ojos o boca. Por ahora, se sigue explorando el papel que tienen en el contagio los aerosoles, es decir, partículas virales que viajan en el aire. Aprendimos que los lugares cerrados y poco ventilados son los de mayor riesgo de contagio. Por ello, debemos evitarlos, sobre todo cuando hay gran concentración de personas en ellos. Si queremos reunirnos con otras personas, lo mejor es que sea en grupos pequeños y en espacios abiertos o bien ventilados. Incluso ahí debemos usar cubrebocas. Todos estamos en riesgo de contraer el virus. Las personas mayores y las que sufren padecimientos médicos o comorbilidades tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Por lo tanto, se presenta una propensión a que cualquier enfermedad, en este caso la COVID-19, se desarrolle de una manera más agresiva. Al principio de la pandemia, se creía que los jóvenes y niños eran los menos susceptibles a infectarse. Pero aprendimos que las personas de cualquier edad y aún sin comorbilidades pueden contraer la COVID-19 y desarrollar complicaciones. De hecho, se sigue investigando una afección rara pero grave que podría estar asociada a la COVID-19 en niños, denominada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, MIS-C. Aún se desconoce qué causa el MIS-C y quiénes en particular tienen mayor riesgo de desarrollarlo. El cubrebocas. Al principio hubo ciertas dudas sobre su efectividad, pero ahora hay un amplio consenso por parte de los organismos internacionales y científicos sobre su uso. La OMS dice que son parte de una estrategia integral para combatir el virus. Los cubrebocas son esenciales para eliminar la transmisión y salvar vidas. Y sobre todo, su uso es una forma de respeto a la vida del otro. El portarlo protege a los otros en caso de que yo sea portador del virus y no lo sepa aún. Eso sí, las mascarillas quirúrgicas es mejor dejarlas para el uso exclusivo del personal médico y personas enfermas. Las mascarillas de tela reusables son suficientes para minorar la transmisión. Y también aprendimos que hay que evitar los cubrebocas de válvula. Esos te protegen a ti, pero no a las personas de tu entorno. Las pruebas para detectar COVID-19. Hay dos tipos de pruebas para la detección de COVID-19. Las pruebas virales y las pruebas de anticuerpos. La prueba viral nos indica si actualmente se tiene una infección provocada por el SARS-CoV-2. En este tipo destaca la prueba PCR. Tarda varias horas en dar un resultado y aplicarla tiene un grado alto de complejidad, por lo que necesita personal calificado y preparado para tomar la muestra. Pero las pruebas PCR son las que registran una mayor efectividad para detectar casos positivos de COVID-19. Otro tipo de pruebas son las de antígenos o anticuerpos, cuya función es indicar si ya hubo una infección por SARS-CoV-2 y si tu cuerpo activó defensas a él. Son más rápidas, pero de acuerdo con especialistas, tienen un menor nivel de certeza. Recientemente aparecieron los kits de pruebas caseras, sobre todo en Estados Unidos y donde ya fueron aprobados por la FDA. En México aún no las aprueba salud e incluso señala que sus resultados no son tan confiables. Las vacunas. Haciendo una alianza internacional entre instituciones y laboratorios, las investigaciones avanzaron en tiempo récord, al grado de que ya se presentan tres posibles vacunas con más del 90% de efectividad en la fase final de pruebas clínicas, Pfizer, Moderna y AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Cada una de ellas tiene características específicas muy diferentes. México ha firmado convenios para tener acceso a ellas, pero aún no hay una fecha confirmada para que se apliquen de forma masiva. Mientras las vacunas no sean una realidad y sigan las alertas por posibles contagios, será necesario mantener las medidas de precaución. Un virus no es tan fácil de predecir y aún no tenemos evidencia de que desaparecerá. De hecho, se cree que podría permanecer entre nosotros por mucho tiempo más. Aprovechemos toda la información que tenemos ahora en nuestras manos para protegernos. En el micrositio sobre la COVID-19 de El Sabueso, Animal Político y Animal MX, tienes muchísima información verificada sobre este inusual 2020.